¡Bravísimo! Aquí estamos, sí señores, en la cocina de Bravísimo con un invitado de lujo, porque es un actor de formación, porque está llamando la atención con un personaje diferente dentro del universo tan particular que es el Brown. Es un hombre completamente apasionado por el arte, reparte su tiempo entre las tablas, la televisión y el caballete. Él es... ¿El caballete? El caballete. ¿Es un jinete o qué? No, es un jinete propiamente. Pues aquí está, el actorazo, aquí está, el actorazo. ¡Santiago Soto! ¡Bienvenido! ¡Oh, mi Santi Bello, ¿cómo te va? Muy bien, feliz de estar aquí otra vez, contigo, contigo, cocinando. Bueno, pues este personaje es uno de esos regalos de la vida, de esos regalos de la vida que uno quiere como actor encontrarse una oferta de un personaje tan bello, tan humano, tan sensible, tan noble, metido pues en una enfermedad que es la drogadicción y que lo lleva a este lugar. Y pues es una gratitud enorme porque creo que Gustavo Bolívar hizo un enorme trabajo con crear esta historia, investigar, porque investigó hasta el cansancio. Investigó hasta archivos confidenciales de fiscalía. Sí, 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 entonces Gustavo pues es un tipo, un señor muy serio, muy juicioso en su propuesta y bueno, este personaje es una delicia y agradecerle pues a Claudia Faciolince, Fox Tele Colombia, Caracol, a Sergio Osorio, a Santiago Vargas, los directores y a todos y cada uno de los compañeros, actores y actrices que me acompañaron porque sin ellos... Se ve bonito ese bañadito, ¿cierto? Lo hacía bañadito. Se ve lindo, así bañadito. Bueno, para los que tal vez, tal vez no lo han reconocido, estamos hablando de su personaje, Lorenzo, en la producción El Bronz. Un músico, un compositor, un gran artista que cae lastimosamente en las drogas. Un segundo, un segundito, un segundito, porque estamos en la cocina y tengo un hambre de atroz. Hay que ir avanzando. Sí, no tengo un hambre de atrás, tengo un hambre de atroz. Y hoy yo me he tomado la estufa, porque Marcelo ya con dos invitados ha terminado tirándose los panqueques. El panqueque no es lo mío, ¿no? La cocina. Vamos a hacer los panqueques saludables a la soto. ¿Y los ingredientes son, mi querido Santiago? Bueno, huevo, avena, hojuelas de avena, un poquito de harina de panqueque. Sí, que puede ser cualquier tipo de harina. En nuestro cereal de los Andes, el cereal americano, que es, aparte del maíz, es el aquinoa, que tiene un contenido proteico maravilloso. Entonces, yo le hago trampa a mi hijo. ¿Esto es aquinvita por ahí? Sí, señor. Esto es canela en polvo, jengibre, agua de panela, pero esto es para acompañarlo. Agua de panela, pues, porque es nuestra bebida. Un poquito de leche, ¿no? Entonces, un poquito de leche. Entonces, bueno, pues, hacemos... Queremos ver tu versión de panqueques. Ah, a una mano los parte. Claro. Partidor de huevo profesional. Como toca. Cuidado con los huevitos. ¿Cuántos vamos a comer? Pues yo... Hagan cola, hagan cola. Hagan cola. Hagan cola, la cámara, el chiro. Va a tocar hacer panqueques. Hagamos varios. Chiquitos, varios chiquitos, varios chiquitos. Bueno, mientras vamos preparando, mientras vamos mezclando, ahora sí, continuemos hablando de tu personaje. Bueno, pues, Lorenzo es un músico, un músico de formación académica que se forma en Europa, compositor, violinista, pues, de conservatorio en Europa y, pues, tiene esa enfermedad gravísima que es el alcoholismo. Regresa a Colombia y un amigo de él, músico también, borrachín, pues, le dice vámonos de rumba y esa noche se van de rumba. Ah, aquí me importa el reguero, ¿cierto? No, aquí tenemos un equipo de producción. Además que tú eres un artista, estos son como pinceladas. Exactamente. Bueno, entonces, echame un poquito de leche. Un poquito de leche. ¡Upa! El capricho que ha evolucionado hoy en el Bronx. Cruzaron la Caracas y, pues, se instalaron lo que se conoció como el Bronx. Este Lorenzo es de apellido Coller. Coller, sí. Eso le da, digamos, el peso raizal, el peso genético a este personaje. Es importante saber ese apellido. Pues, yo creo que sí, porque creo que en el Bronx sucedieron cosas terribles y mucho extranjero llegó allá. Españoles, italianos, extranjeros que llegan, pues, por el tema de la droga y se quedan ahí, se quedaron ahí muchísimo tiempo. Yo creo que esa investigación de Gustavo fue, pues, muy seria, como lo dije antes. Y este hombre, pues, se enrumba, termina en este prostíbulo y se enamora de Marucha. Primero. Primero. Antes de Patricia. Entonces, cuando le va a decir a Marucha, Marucha, acá llegó otro primero. Venga, camine. Y se la quitó. Y entonces aparece Patricia, que es la hermana de Marucha, y pues, se enamoran. Y él es una persona que vive absolutamente solo en su mundo, su música, y él no encuentra ninguna dificultad en quedarse en el cartucho. Él se queda en el cartucho y luego evoluciona al Bronx. Y con Patricia, que es un personaje magistralmente interpretado, como todos los personajes que hace nuestra querida Marcela Gallego, que es una actriz. Una maestra. Sí, yo creo que tengo que darle gracias a Marcela en particular en esta producción, porque su apoyo, su profesionalismo, su estar en la escena, su estar como actriz, para mí fue un aporte invaluable. Invaluable. Marcelita, gracias. Bella, bella, bella. Marcela Gallego. Bueno, propongo una pausa. Estamos conectados. Mientras disolvemos los grumitos, veamos. Los grumitos no se disuelven porque es avena. No hay grumitos, no hay grumitos. Entonces le echamos huevo, harina, hojuelas de avena, quinoa, y un poquito de canela en polvo. Un poquito, porque si se pasa, queda pasado. Exactamente. Y esta frase que me acaba de inventar, si se pasa, queda pasado. Qué gran inteligencia. Mejor veamos las imágenes, salven. No, 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 usted nos va a matar. Qué susto, ¿está bien? Sí, tranquila, usted a dónde se me ha metido. ¿Ah? Fue a poner a Manolo en su sitio. ¿Qué? ¿Cómo así? Casi de tu mano, ¿usted de qué estaba hablando? Lo que oyó, mamá, casi le cortó el cuello. Y usted casi le corta el cuello, Manolo, ¿no te hizo nada? No me crea tan pendejo. Pues no, papá. Manolo me necesita. Y yo la necesito a usted, mamá. Me imagino que ya sabe que Juliana está ahí. Sí, ya su papá me contó todo. Eso, mamá, no la ha visto. La esencia de vainilla. Ok, eso fue lo que nos faltó. Qué delicioso. Caracterización. Canela. Barba, suciedad. Barba total, suciedad. Yo pues creo que este fue un trabajo físico fuertísimo porque el director Sergio Osorio, gran director, gran amigo, me dijo adelgace, hermano. Ah, te pidió que adelgace. ¿Y cuánto te adelgace? ¿Y cómo hiciste? No comer panqueques, por ejemplo. Evita los panqueques. Evita los panqueques. Fue difícil para ti. Sí, muy duro, muy duro porque además fue muy rápido, fueron un mes y medio de preparación. Entonces, pues esto fue una dieta obligada, solo proteína, nada de harinas, nada de nada. Entonces, sí hubo un deterioro físico en adelgazar. La barba, pues sí, esta barba que me bajó el rating. La barba es en mesa. Sí, sí, sí. Entonces, fue una preparación bellísima y bueno, algunas clases de violín. Tuve que tomar clases de violín, un instrumento complicadísimo de tocar. Bueno, vos tocas guitarra y sabes que pues es otra cosa. No, 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 no. No te compara. Pero esto es otra, eso es duro, duro, sí. Pero esa es la labor del actor, ¿no? Recibir la orden del director que no es negociable. Sin embargo, hubo cosas que sí se negociaron con el director. Hubo un momento ágil de decir, hey, yo lo veo por aquí, yo lo veo por allá. Con Sergio, pues hablamos largamente y con Santiago Vargas sobre quién era este personaje. Y era ese lado, pues que en este mundo de calle y todo esto, este señor, pues no podía perder quién era. Es un músico, había recorrido mundo, ha vivido en Europa muchísimos años y tiene pues otra cosa. Que en lo físico, en lo verbal, en su idioma, en sus cosas, pues eso, eso pues tocó hablarlo con Sergio. ¿Y cómo hace el actor en ese momento para jugársela? Para decir, mira, yo lo veo por ahí, dame la oportunidad, déjame demostrarte que por aquí es el camino. Yo creo que eso se hace haciéndolo. Entonces, cuando dice la cámara, acción, haga. Y si dice el director, queda, pues queda. Y ahí hay que seguir por ahí porque si no, pues se está engañando uno mismo como actor y al público. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Porque sabemos que es un personaje que ha llamado la atención. A mí me llama la atención su parte humana, la forma como ha criado a este hijo en un entorno completamente hostil. Sin embargo, lo cría bien, lo cría con principios, con valores, con moral. ¿Se puede lograr eso más allá del entorno? Yo creo que es un personaje que, esa belleza que tiene es esa grandeza de saber que es un enfermo, drogadicto, que es una enfermedad, no es un crimen. O sea, creo que la sociedad tiene que entender eso y tenemos que entender eso cuando miramos a alguien en la calle y entender que es un enfermo, no es un criminal. Entonces, él entiende perfectamente que está enfermo, es un adicto y esa es su enfermedad, pero él no va a renunciar a ser papá, ni va a renunciar a enseñarle a su hijo el camino correcto de la vida. A pesar de saber que es una enfermedad, a pesar de saber que es un enfermo, lo reconoce y está ahí, pero eso él lo supera y le dice a su hijo, aquí estoy yo. Entonces, bueno, recuerdo que aquí hace un tiempito estuve con mi hijo Martín, que estuvimos el día del padre y creo que mi hijo Martín, mi amor, sirvió de mucho. Sirvió de mucho porque, claro, ser padre y tener una relación con un hijo, pues es algo imperdible. Entonces, creo que ese fue mi regalo al personaje de Lorenzo, mi experiencia como padre. Lindas palabras, bueno, esto huele delicioso. Esto huele bien, ¿eh? Dijimos, harina, hojuelas de avena, quinoa, nuestro cereal andino. La trampita para los hijos que no les gusta mucho. Exacto, canela, esto se llama vainilla, esencia de vainilla, que es un tin ahí. Sí, se consigue también la oscurita, la morenita. Sí, la oscurita, la morenita. ¿El jengibre es opcional? El jengibre no, el jengibre es para la bebida. Ah, pero no se le raya un poco. Sí, esta es la bebida nacional, creo que tenemos que hacer publicidad de la panela porque nuestros campesinos y agricultores de Colombia, pues, nos dan un producto maravilloso que es la panela y entonces hay que promocionarlo. Y el jengibre que se le raya a la panela y hágale, hágale. Y es que Santiago habla con mucha pasión del campo porque ¿sabían ustedes que él antes de ser actor ordeñaba vacas? ¿Qué? No. Limpiaba pesebreras. ¿Qué? Sí. Eso me dice, segundo, porque quiero suspenso en este momento, quiero suspenso porque ¿será que...? Santiago Soto nos va a enseñar algunos secretillos, algunos trucos, como dijo Mónica, de ensillar ese caballete? ¿Ah, sí? Pero no es ese caballete que usted está pensando. No, no, yo sé qué caballete es. ¿Será que Santiago nos cuenta por qué estuvo viviendo un tiempo en España y en Nueva York? ¿Será que los pancakes a la Soto con ese truquito de quinoa nos lograrán hacer decir hoy por fin, hay para todos? Hay para todos. Por lo menos saco tres.